El problema que teníamos para poder tener gas natural en la universidad era que no había una red troncal, que ahora se hizo, y por otro lado lo que se estaba necesitando es una planta reductora para poder agarrar y alimentar la universidad y lo que serían algunos sectores aledaños a la universidad, como el barrio de la universidad. No todo el barrio de la universidad tiene gas, entonces esto permitiría extender las cañerías que actualmente tiene el barrio. Nosotros estábamos trabajando con la Municipalidad de Las Higueras, el problema del gas en la universidad, principalmente en las residencias universitarias, era una cuestión que desde hace tiempo queríamos solucionar, principalmente porque el tema de las garrafas y el consumo para los alumnos es una cuestión bastante onerosa, y entonces se habían tratado de, como en otras épocas, analizar distintas alternativas para mejorar. Hoy los chicos están comprando garrafas que son de 10 kilos y que tienen una duración limitada en invierno cuando usan intensivamente el gas, y por otro lado el precio del gas envasado es caro. Bueno, por suerte cuando el gobernador vino a Las Higueras la semana pasada, el lunes de la semana pasada, a inaugurar la obra de gas troncal, hizo el anuncio de que como el gas llegaba a la ciudad, mejor dicho a Las Higueras, y que era un adelanto muy importante para Las Higueras, y que si la universidad no tenía gas natural, era hora de poder agarrar y dotarla también para que se pudiera hacer un uso de ese recurso, anunció que se va a destinar alrededor de 15 millones de pesos para poder hacer la obra principal que es la planta de reductora de presión. Más allá de esta inversión, ¿la universidad cuenta con las instalaciones necesarias para tener gas natural, teniendo en cuenta que hoy por hoy usan gas licuado, o también debería haber una inversión por parte de la universidad para readecuarlas? Claro, bueno, las instalaciones no, son para gas licuado las que tenemos, y nosotros ya habíamos hecho, cuando empezamos a hacer estas conversaciones, un proyecto para adecuar las instalaciones de los departamentos a las nuevas normativas de ecogás. Ahí, en ese proyecto, implicaba una inversión a valores del año pasado, a principios del año pasado, de alrededor de 1.200.000 pesos, más o menos, que implicaba cañerías desde la red a los departamentos y también el cambio de la mayoría de los artefactos, porque por un lado son para gas licuado y por otro lado hay algunos que están en condiciones ya de ser reemplazados por su antigüedad.